que pedo banda sean bienvenidos a harto fan harto número 49 porque en efecto esta semana nos llegó harto fan harto bueno como ha sucedido recho las últimas semanas si es que han sido quincenas realmente hemos estado llenando episodios quincenamente que se me hace un ritmo bastante bien bastante guay más que nada porque de hecho hoy tenemos una muy buena calidad de arte que llegó están particularmente padres en esta ocasión mucho banda por su esfuerzo y por la dedicación que tienen al show de harto fan harto también como notarán tenemos una disposición nueva estamos experimentando porque la otra no se hicieron el comentario en la que teníamos de rombo que parecía que había un mini mi un mini rafa bueno cómo podemos solucionar el mini rafa y dijimos y si hacemos la la vieja la muy 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 vieja este la old school la old school que ya se puede hacer mucho más cómodamente en este nuevo espacio porque es más grande entonces de hecho ahorita tenemos una versión mucho más cómoda de esa vieja versión díganos si les gusta banda en si hay algo raro que no les agrade ya saben pueden comentarnos de hecho por el comentario del mini rafa es porque bueno vamos a cambiarla a ver qué tal vamos a ver si no regresamos a otra o hacemos otra o podemos experimentar pero si no sé está a lo mejor dicen es que parece que me van a dar las noticias del día pero la noticia del día es que hay mucho fan harto hay mucho fan harto ya saben banda que si quieren formar parte de este show manden su arte a harto fan harto arroba gmail.com el correo es exactamente como se llama el show si no está apareciendo aquí abajito para que ustedes puedan este tenerlo en cuenta recuerden lo es en ese mail en específico si lo mandan a cualquier otro de los mails que tenemos no va a ser considerado y se va a perder en el éter del internet entonces por favor van a tengan muy en cuenta que tiene que ser ese mail y no se les olvide adjuntar su este su este su imagen o lo que sea que quieran mandar porque luego nos envían el mensaje y no nos adjuntan la imagen entonces por favor háganlo para que no se queden sin participar en harto fan harto pero vamos a empezar nos escribe el señor iván garcía que dice que transagorditos en esta ocasión les dejo mi cuarto fan art basado en el god of war de playstation 4 que empecé a jugar ese no mucho y en verdad me encantó tanto que estoy a un trofeo del delicioso platino mobs muchas felicidades es un platino muy padre de sacar de hecho de hecho no está tan molesto no es un platino muy disfrutable una cosa más podrían mandarle saludos a mi hermano charlitos que finalmente aceptó que le llamen así y a mis amigos que estoy convirtiendo al gordeo jair y juan pues saludos a carlitos o charlitos y jair y juan sin más me despido esperando que sigan siendo igual de vergas como siempre un saludo pues muchas gracias iván que nos manda muchas gracias pues somos nosotros tres estilo god of war pareciera que no somos los tres pero si somos los tres si somos los tres así es ahí estamos los tres ese es kratos adrián es el boy y yo soy vivir ahí estoy colgando de la cadera de ese me traen la mano de hecho es antes de es eso o vamos a hacer una transición hacia el bote así siempre se quita mi mir cada vez que si no se sienten en su cabeza entonces está está muy padre el dibujo muchísimo te quedó muy padre muchas gracias muchísimas muchísimas gracias muchas gracias y escribe también luis gerardo a redondo mallorquín que dice hola amos de la grasa les mando mi dibujo que muestra lo contento que está rafa por el nuevo juego de digimon con la música de lego movie de fondo pueden mandar un saludo a mi hermano mayor ya que él me ayudó a escribir a escribir en el dibujo posdata no sé si el siguiente juego se llama digimon survive pero me vale verga de todos modos yo no lo voy a jugar pero rafa sí no mames ese 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 dino rafa o bueno enséñanos rafa que nos mandó este luis bueno pues estoy en un mundo de colores muy raro con la música y de fondo dice everything is awesome sí que está bueno y hay un este está dinosaurio mon se me favorita en el digimon survive el principal es dinosaurio mon se me fue cabrón el nombre banda aceptémoslo ese fue el nombre original estoy seguro que el creado de digimon que se llama pepe revuelas este cuando estaba concibiendo digimon dijo a dinosaurio mon mi primer digimon él será la piedra en donde fundaré mi imperio bueno entonces dinosaurio mon está diciendo todos suban al tren del hype y yo estoy rehén ahí déjenme ir pinches animales y Van Dynam cuesta detrás rafa deja de ser tan sundere y acepta que adoras digimon sundere chaps sí no nunca pero pues sí eso es lo que diría un sundere rafa eso es justamente lo que diría un sundere es que es una anécdota pero silencio esa perra hombre pero le pegaría a Jimena de pixels ajá y siento que no es correcto así que si vamos adelante para que lo menciones adriano es que me acordé me acordé continuamos adelante con nuestras vidas ahora le van a preguntar no creo que se acuerde ella está bien está bien muchas gracias este Luis te quedó muy padre escribe también Manuel Deras que dice hola gordos aquí ex Deras reportándose nuevamente este es mi segundo aporte para el show espero que les guste idea para el dibujo la acogida que les estaba dando Bowser en Tetris Attack post data espero contribuir nuevamente a este show así que se cuidan gorditos y que perdure el gordo muchas gracias Manuel que nos manda ok tenemos primero a Bowser que está virolo entonces un Bowser virolo su vieja mula ya no es lo que era y nos empieza a sacar las mamadas los castigos los castigos esta es la más gorda que hemos visto hoy Rafa pudiste tener un match la última vez esta no era mentira señor Bowser no está bizcocho no así está está bien bizcocho está bien bizcocho el pinche Bowser él así al final fue vencido al final le tocó lo mismo que los demás exactamente la calle aparte de Bowser si no me acuerdo que pasa ves que los que el Shadow Lucy se va como desvaneciendo no me acuerdo si a Bowser le pasa lo mismo no me acuerdo tendremos que ver la repetición le pasó un Thanos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias escribe también Johan Leighton que dice hola girls aquí un seguidor desde la reseña de Resistance Fall of Man con un fanart DS como uno de mis personajes favoritos Kamen Rider y atrás el tiburoso y zombie dave sin más que decir me despido pues no hay mucho más que decir justamente eso tienes la playera de papitas a todo gas y si atrás está el tiburoso está el zombie dave ahí Kamen Rider no es el de One Punch Man ese es Moomin Rider ¿no? si no no Kamen Rider no Kamen Rider es otro creo que creo que salía en Tatsunoko contra Kamen ¿es de Tatsunoko? creo que si es de Tatsunoko si si porque yo me confundo siempre que dicen Kamen Rider pienso en Moomin Rider que lo ve de la bicicleta en One Punch Man no mira seguramente lo has visto alguna vez salió un Power Rangers ah es el hombre insecto si es el insecto ya no confundir con el hombre policha ni el hombre bicicleta que es el de One Punch Man el hombre bicicleta es el de One Punch Man no entonces no es está bueno el capítulo donde brilla el hombre bicicleta no el hombre bicicleta está súper cabrón ese güey es un héroe ese güey es el verdadero es un héroe no el verdadero es el pelón ese güey también es un héroe no como los duchas que viven en su universo ese universo está la verguísima es el universo más estúpido que he visto en un en un este en un anime la verdad pero ese es el punto ¿no? sí ese es el punto son idiotas nadie tiene cámaras así como nadie se da cuenta que el pinche calvo de traje amarillo está salgando a todos no se quieren dar cuenta no se quieren dar cuenta está bien muy bien muchas gracias muchas gracias se quedó muy padre sí nos escribe también Janiel Arias que no nos manda nada bueno nada escrito pero nos manda un dibujo muy padre que nos envía está voy a decir que es Gris no no es Sam es Sam porque ahí debajo se alcanza a ver el el gorrito de Hugo esta Gris siempre sale con el cabello negro igual sí cierto cierto sí pues es Sam obviamente Janiel está enamorado de Sam bien es Sam y nos está friendo y es nuestras cabezas tres cabecitas por cierto por ese comentario de Janiel seguramente en el siguiente fanart va a estar sufriendo sí no obviamente más que ahorita sorpréndenos sorpréndenos Janiel esto va a estar va a estar difícil superar esto son unas cabezas todavía está es un futuro distópico donde venden cabezas de gordos bastardos en las tiendas y no más tienes que calentarlas así como deshidratadas somos tan famosos que podemos vender algo así como cabezas humanas para freír no son humanas son simulación de cabeza humana para freír está peor lo que dices porque entonces estás implicando que hacen clones de nosotros les cortan las cabezas y las venden a las tiendas para que las cocinen voy a decir que son como donas miniatura voy a decir que son como donas wey que están hechas de masa la barba y el cabello es de chocolate y el relleno es pinche frambuesa ok y grasa mucha mucha grasa hey los japoneses comen cosas más raras si muchas gracias Janiel te quedo muy padre como siempre está bueno es que también Jimena que dice war war never changes que nos manda Jimena a ver es Gris con su es la stand user Gris stand name The Power Armor The Power Armor si la armadura de Fallout muda 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 perfecto está muy padre Jimena muchas gracias y ese es el marinerito no es que hay un marinerito ya no me acuerdo ya esos son de Jojos si de Jojos no sé uno de los protagonistas de Jojos tiene traje marito pero no me acuerdo como se llama porque no es Giorgio es otro bueno está bien muchas gracias Jimena te quedo padre es tan padre nos escribe también Manolo Toros que dice hola gordos el dibujo que les traigo hoy es a Adrián como Shiryu de dragón haciendo un rosa ¿qué nos manda entonces Manolo? pues tenemos a Adrián aventando pero tengo el cabello largo ¿eh? tengo el cabello largo pues pues sí tienes el cabello largo y aventando los dragones supongo que los 100 dragones me acuerdo de ese poder sí es uno que es como un meteoro de Pegaso pero lanza muchos dragones pero son coleras de dragones entonces I don't remember that one no lo usaba mucho ¿verdad? no no en la serie original es uno que se fue creo que se lo dieron después es de la saga de Hades yo creo no estoy seguro la verdad es que no hace mucho porque me acuerdo de ese güey el uppercut que era el puño el dragón ascendente ese es el básico también tiene el Excalibur que se lo dio este Shura Shura se lo dio porque es tuyo ya lo puedes hacer por lo menos en los juegos por lo menos en los juegos también tienes es como de proyectiles está bien pero bueno ahí la banda nos va a decir porque claramente no conocemos nada post poseido no conocemos nada yo sí vi este Hades yo vi un pedazo de Hades y ya no me acuerdo de nada tienes panza por supuesto está chido está muy chido está muy chido muchas gracias Manolo escribe también Leona Monter que dice saludos a Ricky y Mo y ustedes saben lo que hicieron que nos mandó León pues es gris como bastión así es que tú estás el temático de Overwatch este León sí sigue con el temático de Overwatch ahí tiene la la metralleta atrás la pedorra sí perfecto siempre te quedan muy padres estos dibujos gracias por mandarnos este en esta ocasión también escribe Ariel López que dice hola gordos y banda esta vez les traigo al señor BN con nuevas noticias referencia a la pintura el hijo del hombre de René Magritte y ya eso es todo saludos ah ya ya sé cuál es este la pintura que está Magritte es el señor BN hola gorditos les traje más juegos de anime así es qué horror y continúa gracias Rafa acaba de sacar World Seeker yeah vean eso vean esa reseña no compren el juego ahí viene Digimon y ahí viene Digimon qué bueno qué bueno que te toque chinga tu madre yo me la pasé muy mal al inicio del año ay pues no entonces así yo me la pasé mal él debe de sufrir también ergo ergo con que no me toque a mí está bien chistosito gracias misalgarcia Rangel dice hola gordos cómo va todo paso a dejarles este fanar inspirado en que en los últimos meses he estado muy vicioso con el juego de Justice Island en Game Boy Advance conoce que puedo jugar donde sea recordando las razones por qué adoro la línea Game Boy junto a que en las mismas fechas inicia a pintar con acuarelas y en vista que esa técnica queda bien con el estilo del juego se me ocurrió hacer este bonito fanar de los tres gordos jodiendo el canon en el mundo de Yoshi que al igual fue en la historia original están inconscientes del peligro que acecha a sus espaldas un gusto saber que el proyecto ha avanzado muy bien desde que Rafa ya trabaja full time se nota el avance aun cuando les he perdido la pista culpa de Yoshi's Island por lo que no queda más que seguir apoyándolos y que el dios modok nunca los abandone mándenle por favor un saludo a Luis y díganle que ese perro a ese perro que saque los tazos los tazos ok saludos Luis saca los tazos muy bien que nos manda entonces lo que él dijo somos nosotros jodiendo el universo de Yoshi's Island yo quité al bebé Mario encima de Yoshi ahí está llorando en su burbuja así es ahí Adrián está tratado de volar como Yoshi entonces estás aventando que cazar a veces como los huevos para romper las cosas para romper las cosas y Damián es Bowser pues sí es el peligro que acecha es el peligro que acecha así es ahí atrás está padre está muy chingón está muy chingón me gustó está muy muy colorido está muy muy padre mi salteca muy muy padre muchas gracias por contribuir sí gracias nos escribe también Javier Naria que dice hola gordos siguiendo con los fanart de Jojo's les muestro a Rafa como William Zeppeli gracias espero les guste mucho gracias en especial a Rafa y tengo una cuenta en Instagram donde estoy como naria guión bajo art naria con y saludos gordos no sé si lo puso en el dibujo no para la próxima Naria ponla Javier ponla por favor ahí en tus dibujos para que la gente lo pueda ver no importa puedes promocionar tu Instagram o tu Deviantart lo que quieras no hay ningún problema muchas gracias Javier que nos manda entonces pues muchas gracias es lo que él dijo soy yo como Zeppeli y me encanta el detalle del chaliquito que está a punto de reventar quieres que te enseñe cómo funciona eso del jamón bien fácil bien fácil lo pones entre los dos panes y ya y ya está oh Dios mío es un maestro chuin chuin sándwich ya está muchas gracias Javier te quedó muy padre escriba también Diego Moreira que dice como el chaps no iba a estar pues había que traer los juegos de verdad los juegos de azar y las mujeres suelas en forma de waifus de videojuegos aquí demuestro la triste vida del godines que solo vive para su trabajo saludos bonitos y que quede verga chaps pues trata recomendación de anime para que pasen el rato que es bueno san wa bukiuyou comedia serie corta con 12 capítulos echen un ojo lo tendremos en cuenta muchísimas gracias muchas gracias pues a ver soy yo con un costal de juegos culeros vestido de godines y está diciéndome ese ahora chaps ve en tu larga y noble búsqueda por encontrarle algo bueno a esas chingaderas y que quede vergas y Adrián dice ahora saquemos el Sekiro y traigan a la chica nueva para el stream más chingón del planeta ok pero si ves no se va a quedar con nosotros no nada más vino de invitada si si no se va a quedar que dramáticos si a Rafa le han tocado juegos chidos me han tocado juegos muy chidos si ahorita ya apenas me tocó uno malo que dramáticos y ya viene Digimon Survive aparte Rafa no estuvo porque se fue de viaje además además Elisbio estuvo padre ¿no? estuvo de empresa si estuvo todo que dramáticos está bien está muy padre muchas gracias este Diego nos escribe también Maki Nishikino que dice hola gordos ¿cómo están aquí Maki entregando su segundo fanarto? inicialmente esto era un logo que decía Rafa Full Time el cual había posteado en Twitter cuando Rafita se volvió empleado a tiempo completo del proyecto y ahora lo que pasó de ser un de ser un dibujo de él se convirtió en esto todos queriendo alcanzar el reloj de Full Time 3 GB con todo y logo rehecho para la ocasión espero les guste a pesar de que no sé dibujar fondos si están interesados en adquirirlo pueden pasar a mi cuenta de Twitter que es arroba dibuja Maki con K la Maki que dice que también pueden encontrar en la imagen intentaré publicar mi arte de este episodio una vez salga el video para terminar me gusta diseñar en especial replicar y adaptar logos si están interesados en ver mi trabajo Twitter es el lugar idóneo también hago comisiones estas van desde los 3 dólares pueden ser logos banners dibujos o algún diseño en específico la cotización se realiza por DM en Twitter para mayor facilidad y velocidad de respuesta pagos solo por Paypal profe cuando es el examen el suspense me está matando cuando menos lo esperes así es cuando menos lo esperes de repente vas a estar disfrutando el día vas a estar disfrutando un estilo de repente examen lo vamos a pagar testo examen banda testo testo pero bien que nos manda entonces este me gusta mucho esta es la básicamente la portada de A Hat in Time pero somos nosotros tres con el mismo estilo tratando de perseguir el mítico momento en que trabajemos estos tres full time exactamente está muy padre ahí viene el Twitter de Maki por si quieren checar su trabajo y quieren encargarle algo ya ven que se pone a su disposición banda y muchísimas gracias por continuar muchas gracias está muy bonito está muy muy padre tu dibujo nos escribe también Carlos Eduardo Martínez Gutiérrez que dice hola goritos aquí Carlos enviándoles un fanart en esta ocasión en forma de cómic sobre el degustador número uno de Pokémons Adrián después de que un ente maloliente destrozara su cocina espero que se vea bien puesto que lo hice con el celular sin más que añadir me despido goritos posdata es la tercera vez que mando esto porque mi internet ha estado chafiando pues creo que si llegó bien ahora si llegó bien bien enumeradas ojalá si estén en el orden entonces es que nos manda Carlos es un cómic ok es un cómic pero está Adrián como chef además tiene el loguito Pokémon en el todo full a tire completo santas quecas que ha pasado aquí que es de de cook de cook de cook este hay un magicar para allá arriba es un trofeo es un trofeo supongo que mal tienes tu cocina no pues que algo pasó es que algo pasó mi cocina Pokémon está hecha un desastre con la cabeza Pikachu en el horno si 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 que pasó solo puede haber un responsable Splush Splush ¿cómo se llamaba esa cosa? Splush nosotros lo inventamos y yo no me acuerdo Splush nosotros lo inventamos a Splush el pokémon el pokémon bolsa de basura si es el pokémon bolsa de basura llamado Splush claramente si no sería basuramón si tío porquerio o porquerio o garbacho eso si existe hay uno que es garbodor que no hay y si garbodor pero no es garbacho y no es Splush y no es Splush 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 muchas gracias Carlos es eso que estás dejando Splush Splush exactamente oferta dos por uno ratata además hay está bien oye esas ratas están enormes imagínate pues sí muchas gracias Carlos se quedó muy padre me sigue también Blue Hawaii que dice buen día señores gordos bastardo seré rápido estoy dibujando a los gordos hoy toca el besto waifu Rafita Kun y bueno ahí está mi Instagram el próximo es ese muchas gracias Blue Hawaii que nos manda pues soy yo con un cuello un cuello digo un suéter de cuello de tortuga el Rafa Hipster el Rafa Hipster es que no entiendes la importancia táctica del suéter de cuello de tortuga está un poco rara la barba sí pero bueno puede ser puede ser Hipster del futuro sí el Hipster del futuro que ya yo me quité esto y la parte la parte de la boca está medio extraña pero está muy padre el dibujo toda mi boca estuviera rodeada sí por nada estaba muy chingón el dibujo indudablemente pero sí algo tiene la boca tiene los labios muy velludos me dan un pesito pero bueno muchísimas gracias Blue Hawaii estaba muy chingón el dibujo muchísimas gracias nos dice también Aaron Torres que dice prometo seguir con la serie de Beatles eventualmente por ahora dice Stefan Arsensillo pero gracioso por su referencia lo hice más que nada para practicar mi uso en Photoshop díganle a la Clau y a la Lu que ya casi me acabo sus juegos pero esta semana debo estudiar para el examen Ceneval ya para irme ¿pueden decirnos de qué era ese especial macabro de Navidad que menciona en su reseña de Beatles Rock Band? no me acuerdo va a tener que ver la reseña medio curiosidad ¿qué estábamos diciendo? tu vi continuo digues tu vi continuo que nos mandaron a ver entonces la primera imagen que dice eso sería todo pensamiento final yo si si moro la cacariza debo irme mi planeta me dijeron nota Rafa murió en el camino de vuelta a su planeta me pasó el puchi te pasó el puchi muchas gracias nos escribe también Fabián Bruno Carranza aquí dice que hubo que hubo gorditos acá el Fab mandando fanart después de eones lo tenía desde el año pasado pero pues ya está caso hipotético en donde el Rafa se toma foto para su fotocheck de empleado 24 7 su credencial 24 7 3 GB gócenlo promoción desvergonzada promoción desvergonzada busquen mis redes sociales como Hunt Dog Arts Hunt Dog Arts en Facebook Twitter e Instagram ahí vienen ahí vienen ahí vienen entonces que nos manda entonces este Fabián ese me va a tomar una foto y me está diciendo oye Rafa seguro que quieres que te fotografíes si 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 dale va a quedar piolas Batman 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 en la imagen también están sus redes si 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 están hasta abajo banda por si quieren checar el resto del trabajo de Fab Batman muchísimas gracias Fabián está muy padre nos escribió también Carlos a Beltrán Fardines que dice que tal señores gordos les mando mi primer fanart del año espero que les guste que nos manda Carlos es ese y está o amenazando o amenazándonos o está rapeando puede decir que estoy rapeando con furia yo 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 cheque cheque 3 GB in the house 10 años 3 GB 10 años 3 GB 10 años perfecto muchas gracias Carlos está muy padre tu dibujo te agradecemos la contribución y finalmente Milton McClubius dice que hubo santos jinetes del gorotismo al enterarme que hubo cereales temáticos de Pokémon sabía que debía ser un fanarto pero luego me encontré con que Heinz hizo pasta de Pokémones además que contiene un eslogan que me hizo decir este es el bueno con eso me despido que nos manda entonces Milton simple y sencillamente es el Photoshop de la carota de Adrián y la cara dice yes por supuesto que puedo muy bien pues bueno muchísimas gracias banda por contribuir a este programa recuerden que si quieren formar parte del Art of an Arto solo tienen que mandar su arte a artofanarto arroba gmail punto com es muy sencillo nada más recuerden adjuntar su arte o lo que sea que nos vayan a mandar y pues les agradecemos mucho por contribuir a este show esperemos vernos cuando juntemos una cantidad respetable de arte para que tengamos un episodio de buena duración si es en 15 días serán 15 días ese ha sido como el ritmo que hemos manejado entonces probablemente sea el caso si no pues si es la semana que entra nos vemos la semana que entra la banda muchísimas gracias díganos también que onda con la disposición si les gustó este desmadre yo creo que el podcast va a ser igual el de la siguiente semana entonces yeah nosotros nos vamos bye y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!